RESUMEN LEGISLATIVO El diputado Enrique Medina Iesca presentó anoche proyecto de decreto para que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas en los estadios, medida que podría ayudar un poco según los exfutbolistas. Depende de todos nosotros como medios de comunicación también y creo que acá no se ha hecho la campaña correcta, entonces las medidas que se van a tomar, que si eso va a servir para que el fútbol salga avante, algo que es tan noble, tan importante para todo el pueblo niureño, si esta es parte de las soluciones, pues que se aplique y pues miraremos más adelante qué pasa, porque hay que hacer algo, tenemos que hacer algo porque no podemos seguir a hacer. La bancada del Partido Liberal solicitó ayer la ampliación por 90 días más al paquete de amnistías atributarias. Por 90 días más, el paquete de amnistías aprobado ante el decreto 26 de 2019, este decreto fue aprobado en abril, se pidió una primera prórroga, hoy estamos situando otra segunda prórroga por 90 días. Teniente a lograr los beneficios del pago tributario en cuanto a multas y recargos de tributos nacionales municipales, lo que corresponde también al tema de pago del seguro social, lo que corresponde a la ENE y cualquier utilidad del gobierno Saná, y también incluyendo el tema de la tasa vehicular para el tema de regularización de vehículos. Ayer se pidió, se ha reformado el artículo 229 del decreto 180-2013, para que funcionarios no utilicen fondos públicos para publicitarse. Puede seguir haciendo proyectos públicos y gastando dinero público para publicitar la imagen de una persona, o subir la imagen de una persona. Hay que eliminar el culto de la persona, hay que eliminar que el funcionario público en cualquier nivel, local, departamental, nacional, estatal, central, puede utilizar fondos públicos para promocionar su imagen. Hoy será publicado en el diario oficial Agaceta, según las autoridades del Congreso Nacional, los 44 artículos aprobados en el Congreso, para poder elegir los funcionarios que estarán al frente de los nuevos entes electorales. Es saludable, lo más saludable no solo por Libres, sino por el pueblo hondureño, que está ávido ya de una reconciliación y sobre todo de tener las cosas claras. La próxima semana se nombra la Comisión Especial, comienzan las audiencias, y lo más sano sería que cuanto antes nombremos estos representantes, para ponernos a trabajar en la ley electoral, en la verdadera reforma de la ley electoral. Diputados aprobaron anoche en tercer y último debate reformas a los artículos 5 y 6 del decreto número 204-2012, que contiene la aprobación de contratos de concesión de los proyectos Guajorán Vía de San Antonio, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto Cortés y El Progreso, Tela. Las complementarias que requieren en cada lugar a través de los pideicomisos, que ya estaban instituidos y se encontraron que había errores que se necesitaban corregir para estar dentro de ley y que pudiera dinamizarse los proyectos que estaban parados por esta razón. Con las imágenes de Luis Fiallos, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital. Resumen Legislativo ¡Gracias por ver el video!